¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Toma, Garrita! ¡Aplausos! ¡Mi causa! ¡Buenas noches, señores! ¡Buenas noches! ¡Ay, están comiendo! Oye, es para gente, cada vez es Jeffer. Me veo formal, gordo. Tú sabes que hoy ya tengo un bautizo. Oye, voy a bautizar a un chico. ¡No! Sí, porque es que lo que pasa es que hay... O sea, que es doble nomás. Ya saben ahí, vea. No, no, pero lo que pasa es que tú no estás hablando porque, este... ¿Estás empleada con tu esposa? No, nada. Más bien, este... A ella la voy a bautizar. ¡Ah, ya! Es que lo que pasa es que su sobrino... Estamos hablando de que el día de hoy hay una reconciliación. No, no, no. Estoy hablando de su sobrino. El rin de las cuatro perillas. Claro. Voy a bautizar al chico o a su sobrino que quiere que sea su padrino. ¿Pero estás bien? ¿Ahorita estás bien? Sí. ¿O estás mal? La verdad, no mientas. ¡Ah, no! Con mi pareja estoy bien. Tranquilo ahorita. Sí, ahorita estoy bien. A veces siempre hay peleiguitas, pe. Es que en toda relación hay peleas. Igual que ayer tú... En toda relación hay peleas... ¡Pero tú tienes a cada rato! Es que es cuestión de que te acostumbres. Pero... Tienes que saber lidiar con las peleas. Claro. Tienes que... Apaciguar. Con una mujer puedes discutir siempre y cuando la mujer esté sobria. Porque ya cuando una mujer está ebria... Ya es lo peor que tú puedes hacer. Pelear con una mujer borracha... Mira, si sana nunca le puedes ganar una pelea. Ya, borracha es imposible. Es peor todavía. ¿Se acuerdan de todo? ¿Te acuerdas de la primera semana que fuimos novios? Sí, hace 15 años. Me engañaste, huevón. ¿Qué? ¡Yo me acuerdo! Yo me acuerdo con la que vendí en la esquina con la chama. Te sacan una, pero de años, de años, que no se les pasa. Se la guardan. Y cuando están borrachas, ahí te lo mandan. ¿Te acuerdas cuando hiciste esto, 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 esto... En la discoteca a tal hora, a tal fecha, con ella? ¿Y quién era tu prima? Pero es depende, es depende. Yo creo que nuestras esposas, nosotros, los varones, que conocemos ya a nuestras mujeres, sabemos qué alcohol la pone en modo pasivo. Sí, sí, sí. Yo ya investigué. Qué alcohol la raya. O sea, qué tipo de trago raya a su mujer. Yo sé que... Con mi señora, cuando yo tomo cervecita, mi señora está tranquila, relax. Con cervecita. Claro. Cuando yo le metemos whisky... ¿Después de la chela? ¿O whisky línea? O no, o sea, cuando tomamos whisky línea. Ya. Ya sé que, o sea, me estoy arriesgando un poco. Sabes que te va a estampar. Claro. Uno conoce a su pareja, uno conoce a su mujer. Así es como la mujer dice que nos conocen a nosotros, el hombre conoce a su esposa. Yo máximo... Mira, yo ya le estudié a mi mujer. Yo tengo un año y medio con ella. No es nada, pero bueno, tengo 10. ¿De relación o de golpe? De relación. Ya, tengo... Pero yo ya vengo ya... Uno va aprendiendo en la vida. Oh, ya. Entonces, yo con mi pareja, máximo... Máximo, yo ya sé cuál es su tope ya. Son tres six-pack de cerveza latones. Con ella, así, ping-pong. Máximo. Paso una lata más, se raya. Oh, no. Yo ya tengo su tope. Y si le meto whisky... Bájame a echarse con el serenado. Es raya. Whisky no va conmigo. La otra vez me metí dos whisky con ella y mi cuñada. Con dos... Pucha, no me acuerdo. Ni me acuerdo cómo he dormido. He borrado cassette. Nomás ella me dijo, ay, te echaste, te rasqué la panza y te cagué. ¿Ah? Así me dijo. El whisky me mató. Bueno, yo el trago solamente lo utilizo con mi esposa cuando de repente quiero... Cuando es una fecha especial, ¿no? El vinoco. De repente un cumpleaños, una reunión familiar. Ahí sí se puede utilizar. Pero de la nada, no somos de tomar de la nada. ¿De la nada no tomamos? Yo tomo los sábados o los viernes en mi casa. Ah, no, yo no. Yo solamente cuando hay un evento o quizás ya porque en fin... Ya no tomas. Me dice mi amor, este... Es que no tomo, ¿no? Ya no estás tomando, ¿ya? No estoy tomando. Entonces, antes sí tomaba cuando yo recién... Cuando uno recién quiere estar con su germita a conquistarla, ¿no? Y... Y tú sabes que quieres conseguir lo más preciado. Todo, todo. ¿Quieres que te den el oño? Entonces... Es decirle así para que no tenga que ser más este... Delicados. Pero tienes que... Mira, la mujer tiene su tope, ¿ah? O sea, a la mujer tú le puedes hacer el amor bonito, pero entre picadita o sana. Porque si tú le haces borracha, es por la hueva. Una mujer cuando hace el amor borracha... ¿Ya? Es horrible, weón. Grita por la hueva. Ni siquiera... No haces nada y grita. ¿Ah, sí? Ah, no, no, no. Nunca borrachas. Pe... Pe... ¡Jálame mi pelo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué estás en...? Me escúpenme. Me escúpenme. ¿Qué es eso? No me metas tu mano a la boca. ¡Tu pie! ¡Tu pie! O sea... ¡Cacheteame! ¡Oye! ¡Borrachas no! ¡Borrachas no! Yo pienso que borrachas no. No, sí. Una noqueada para que duerman. Claro, no. O sea, yo pienso que picadita. Picadita. Ahí es. Oye, ¿sabes cuál es el trago? Recién me acuerdo. Que me han dicho para... Lo más... El Baileys. Una botellita. Suficiente. Media botella nomás. Tres, cuatro copas. Tranquilita. El otro es el vino. Que me dan un tip por ahí en mi cabeza. Vino con el... El helado uva. ¿No? ¿Cómo se llama el sabor? Ah, sabe. Ah, sabe también. Ayaca también. El helado. El vino. Y métele medio de fút loco. ¡Ay! ¡Oh, my God! No, es que eso... Eso se llama que... Eso se llama ya como que... Ese es el punto. Esa huevada ya... Yo pienso que ya te estás yendo a otra cosa ya. No. ¡Oh! Tú me estás diciendo conseguir el oñó. Va, va. Pero conseguir el... Conseguir el oñó significa... O sea, conseguir el oñó. Por la buena. Pero... Pero por la buena. Espe, es pinpón. Es que tú estás que lo quieres conseguir a la fuerza. Está huevada. Esa huevada es por la buena. Oye, por la buena. Espe, es pinpón. No, no. Es que... Es que... Mira, le haces a meter vino. El heladito. El helado. Y un poquito de fút loco. Ahí la estás cagando. La cosa es que ella solita te diga, mi amor, es tuyo el oñó. Porque si tú vas a agarrar... ¡Oh! Tú vas a agarrar... Y el oñó ya esté oñoñazo. No, así no paga. Para mí no. A mí no me gusta así. En lo especial uno tiene que disfrutar con tu esposa. Tienes que ver. Claro. Que tu esposa te diga, te amo, mi amor. Ese bonito. ¡Carajo! Míralo. Ayer no estabas así. Ayer por la huevada. ¿Qué pasó? Yo tengo fechas y todo, weón. Yo con mi esposa... O sea, la gente que hemos... Ya, yo fui tranquilo. Yo te entiendo. Yo recuerdo todas mis fechas. Pero... Yo pienso que borrachas no, gordo. No, borrachas obviamente no. Pero hay tips, fe. Hay tips. Ya sé, ya... Cuarentón casi. No sé, gordo. Hay tips. Yo pienso que tú has comido... En tu vida... Has comido más que has hecho el amor. Sí, sí. Reconozco que sí. Ahorita acabo de comer tres veces. Y... Entonces yo digo que... No sé, ¿ah? Porque una mujer es borrach... Mira, yo he tenido... Yo en toda mi juventud... Yo tengo 32 años. Ya. En mi chibolada... Todos cuando hemos tenido 18, 19 años hemos sido jodidos. Hemos salido a tomar. Nos hemos emborrachado. Porque cuando eres chibolo, 18, 19 años, la vida para ti no vale nada. Y cuando estás borracho eres escandaloso todavía. Déjeme vivir mi vida. Huevadas así. El chibolo que salió en Plaza Bea, creo... El seguridad lo quería botar porque creo que estaba... Haciendo huevadas, creo que tomándose el frugo, no sé. Galletas. Y el chibolo se le prendía el de seguridad. 17, ¿entendrá, pe? 16, 18. 16, ¿entendrá? ¿Qué? ¿Vas a pegar? ¡Avánza, pe, huevón! A ver, avánzame, pe. Quiero que tú me saques esa. Y el seguridad era grandazo, pe. Para que lo saque así, como un muñequito. Pues no lo tocaban al chibolo. El chibolo se creía, pe. Como dices tú, ¿no? ¡Sácame, pe! ¡Avánzame! ¡Véteme un galletazo, pe! ¡Shh! Huevón, tú. Sácame tu pe. Iba saliendo de a poquito. Iba saliendo de a poquito. Pero la juventud, como dicen, de hoy en día, 16 años se rayan, ¿ah? 17, 18. Los dueños del mundo se rayan. Dile algo. Te mandan a volar. A mí te digo porque en mi barrio, acá en Caja de Agua, chibolitos, chibolos, 15, 16. Y tú dirás que tendrán 20. Son altos las huevadas. Son altazos. Diles algo. Te miran grueso. ¡Shh! 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 ¡Así te miran, pe! ¡Oh, chiquillo! ¡Shh! 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 Ellos son forajidos, ¿ah? ¡Ay, pero! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¿Qué te pasa lo máximo con un chibolo? Mira, estábamos hablando de borrachos y no sé por qué miércoles me has hecho ir a los chibolos. ¿Por qué tú me estás preguntando? Los chibolos. Los chibolos de hoy en día... Te estoy hablando yo de borracho. Yo borracho de chibolos. Por eso los chibolos de hoy en día toman y borrachos salen a la calle y te miran grueso. No, es que son chibolos. Y eso también tienes que entenderlo porque... No puedes hacerle nada. Hemos pasado por esas épocas, pero ya estábamos hablando en el aspecto de... Estábamos hablando de las parejas. Ah, las parejas. ¿Y para qué mierda me dicen de chibolos? Porque yo de chibolos he hecho el amor borracho con... Ah, ya. ...con mis chicas, con mis novias en esas épocas. Y es una vaina. Oye, pero no te miento yo la fina. Te quedas jato en pleno acto. Yo te... No te miento. Borracho. Borracho, borracho. A mí, de verdad, te levantas bien vomitado por acá. Mira, yo tuve una experiencia nada más borracho con una ex pareja, pero no me gustó. Porque supuestamente llegamos bien. Eso sí. Vamos a la calle. Sácame. Así. El brasier. Ah, con los dientes. Al día siguiente. ¿Qué es esa qué tona? No me acordaba nada. Ella tampoco. Entonces, cuando levantamos... ¿Qué hemos hecho? Nada. Me había quedado dormido. O sea, ahora y hoy en día no me gusta. Borracho no me gusta. Porque no lo disfruto. No lo disfrutas, peor. No lo disfruto. O sea, prefiero tomar que me pase y después reciégan. Para maltratarla bien, pey. Como soy, pey. Ay, acá. Pero... Oye, pero es que... Señora, aunque ustedes no crean, mire, yo... Cuando yo agarro y chapo, chapo, chapo y mato. Nada que te voy a pisar el cerebro. Que por la hueva es. Chofloro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Toda mujer... Mira, y lo digo así públicamente. Ni una mujer va a salir al aire o así, a salir a las cámaras ni en TikTok a decirme Chipi. Ninguna. Ninguna. Y reto que salga una que diga... Gordo, Chipi no hizo nada. Reto. A todititas. Plas, 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 plas. A todas. Ese soy yo. Terrible muñecón. 18 brazos de bebé. No sé en qué momento el gordo se puso furioso. No, pero no me gusta borracho. Borracho no me gusta. No, es que a nadie le gusta borracho. Bueno, a mí en lo personal, yo cuando siento que ya estoy mareadito. O sea, ya siento el pesito pica. Y uno sabe que cuando es hombre está picado, entonces yo ya siento que ya es hora del round. Uy. Picarón. Uno ya empieza a diquear a su señora, besándole los piecitos. Ya empieza con los piecitos ya de ahí a... Cada uno conoce el punto débil de su esposa y ya uno empieza, ¿no? Pero por eso nunca es bueno emborracharse porque borrachos hace si nosotros prometemos huevadas. Mi amor, escúchame hoy día. Escúchame. Cómprate muletas, ¿ah? Cómprate muleta, hielo y un doloflam porque te va a arder. Ya, el lado del lado. Bien gato. Y ella con su muleta. Puta madre por la va a comprar mi muleta. Por eso a mí no me gusta emborracharme. No, a mí tampoco. No me va a hacer el amor picadito, sí. Vamos con preguntas del público. Micro, por favor, caballero. Micro. ¿Dónde está mi pireñita favorito? Micro para... Hay de cuatro mujeres, a ver. Chica, la de marroncito, a ver. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hello. A la de marroncito, dale. A mi amiga la de marroncito, de arriba, del medio. Tú, hijita, agarra sin miedo. Agarra, pesijito. Agarra. Ya eres mayor, hija. Agarra sin de carne. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, muñeca. ¿Cómo te llamas? Gisela. Gisela. Una preguntita así suave, ¿no? Tranquila, porque vamos de a pocos. ¿Cómo te gustaría que sea tu primera cita con el hombre ideal? ¿Cómo te gustaría? Para que vaya al oño. Suave, suave nomás. ¿Cómo te gustaría? Me hubiera gustado. ¿O te hubiera gustado o te gustaría? Tú dilo. No, si ella dice, me hubiera gustado. Ya la cago el primero, ¿no? A ver, dilo. ¿Cómo te gustaría? En la playa, no sé, en un cerro, en la punta. ¡Oh, my God! ¿Dónde te gustaría? En la playa. En la playita. A la playa. Es que mira, hay mujeres que… Hay mujeres… ¿Con qué traguito? Vino. Vinito. Uy, estas son de las… Esta es la… Esas que piden playa y vino, son las más escandalosas, ¿no? ¡Sácalo, me matas! ¡Maldito vino! ¡No! Ese me vino, oye. Pero, o sea, en la playa porque no quieres que nadie te moleste. Gritará como tú quieras. Gracias. Y el vino para calentar la noche. Obviamente. ¿Y cómo es tu hombre ideal? Alto, gordito, chato… Y no me digas a lo que venga, porque todos tenemos un gusto. Alto. ¿Así como yo, gordito o musculoso? No. Rellenito, rellenito. ¿Importa el muchachón o no? Obviamente. Ahí está, ya. ¿Ves? Y es simple. Ya perdiste. Escúchame. O sea, estoy hablando de mi jefe. Ya, señorita. Entonces, a ustedes les gusta un altito, llenito… Estamos hablando de… Blanquito, morenito, negro… Blanquito. Blanquito. ¿Seguridad? Ahí está. Así más o menos, mira. Mira, así. Tenemos ese modelito ahorita. Sácate la capucha, mami, sácate la capucha. Tenemos este modelito. ¿Va o no va? Salúdala, salúdala, salúdala. Salúdala, salúdala. Tampoco se va a borrar. Saluda a la chica. Saluda a la chica. Mucho gusto. Eso, eso. No, pero de repente tiene su novio. Ese sí te voltea como a bolse marciano, hija. ¿Pero más o menos así? Sí. ¿Ya ves? Es algo normal. Somos hombres y mujeres, tenemos gusto, hermano. Ay, no, qué vergüenza. Esas son las peores. Háblase. Bien, chavo. Ya sabes, a la playa llévala. Cinsa, Cinsa, Cinsa. Muy bien, muy bien. Gracias, Gisela. Gisela. Vamos a ver con la parejita que está acá abajo. A ver, pásame el micrófono, por favor. A ver, a ver, ¿a quién? Al amigo que está bajito con su casaquita, Jin. Ah, no, otra cosita. Ahí está el amiguito. Ah, no son pareja. No son pareja. Ya, pero ¿cuál es tu nombre, amigo? Junior. ¿Junior? Junior. ¿Con quién has venido, Junior? Mi abuelita. Ella es tu abuelita. ¿La que está al costado? Mi tía. Es tu tía. Mira, qué joven, ¿ah? Joven la tía. Chapa, dale. ¿Qué? O sea, está para darle las respuestas acá. Consejos a toda la tía. Ah, ya. Este, causita. Yo pensaba que eran pareja. Yo también pensaba que eran pareja. Porque se le ve joven a la tía y se le ve joven al muchacho. Y bueno, yo pensé que ella era la suegra, pues, ¿no? Es que, Jefer, uno no sabe en realidad. ¿Quién sabe? Podría ser hasta su hermano. Y uno no sabe porque están casi iguales, su pareja. ¿O quién sabe? De repente la tía puede ser su mujer. Es que hay cosas. Uno no sabe. Uno no sabe si tu pareja, tu hermana, tu prima, tu agarre, tu fetiche. Pero es tu mamita. ¿Ya te has emborrachado en tu vida, mi hermano? ¿Ya te has metido en una borrachera esas que dices, causa, hasta que no recuerdo nada? Me comí hasta el perro, causa. ¡Oh, Dios mío! Sí. ¿Sí? ¿Ya experimentaste esa borrachera? Sí. Oye, esas borracheras son las peores, huevo. Las que no te acuerdas. Las que no te acuerdas. ¿Y sabes por qué son las peores? Porque hay amigos que son tan cagones que te graban en tu estado ebrio en el que no te puedes defender. ¿Por qué no te puedes defender? No, pe. Es que estás a borrar. Te cortan las cejas, te pelan. Suéldame. Pintan. Suéldame. No te estoy agarrando, huevo. Suéldame. Jeffers, ¿sientes esto en tu cara? Oh, oh. Es que te hacen pe, se la sacan y un selfie con mi causa. Te la hacen pe. O te pintan la cara. Te cortan las cejas. Oye, y lo peor que estos cagones, tus causas, todavía te cuentan al día siguiente. Puta cagada que has hecho ayer, huevo. ¿Cómo le vas a quitar la germa a tu causa? Te empiezan a meter cosas de más. Se inventan, huevo. Tú estás palteo. Ah, su madre, ¿qué hice? Nada, violaste al perro del vecino, huevo. Nada, porque eres una basura. ¿Cuál es la máxima borrachera que ha pasado? ¿Qué has hecho en tu máxima borrachera, loco? No llegar a casa. ¿No llegar? ¿No te acordaste? ¿Te quedaste de jato en otro lado? En otra casa. En otra casa. ¿En otra jato? Es tu mamita. Señora, usted, su bebé, su príncipe, su rey de la casa, su guaguito. Porque así, para la mamá, mira, yo te voy a decir algo. Claro. Para la mamá no existe que mi hijo es viejo, que es zángano por el agua. La mamá hasta el final siempre va a ser su bebé. Claro. Es igual yo con mi mamá hasta ahorita, que he estado mal de la tos. Mi viejita me echó mis jugos. ¿Sabes? Mi mamá porque piensa que soy su hijo. ¿No? Sí, piensa que sigo siendo su bebé. Su bebé. Mi hijo, ¿estás bien? ¿Quieres que te cambio el pañal? ¿Sabes? Mi mamá me trata como un bebé, pegueo. Entonces yo pienso que esa señora para él es su bebé. Cuando su bebé se emborrachó, usted, ¿cómo reaccionó, vecina? No llegó a su casa. ¿Cómo reaccionó tu madre hoy sinvergüenza? Llegué, llegué, llegué. Apenas abrió la puerta y se hace un cachetado que me voló la cara. ¿Un cachetado? Un mando dura tiene que haber siempre. ¿Te voló la muela? Ya estaba sano ya. Ya sano. ¿Y se sanó con eso? Ya sano. Ah, ¿pa' qué sales, peguegón? ¿A qué edad fue, mamita? ¿A qué edad fue su borrachera? ¿Su primera borrachera? He tenido... 18. 18. ¿18? Pero estaba en edad, señora, bien malo. ¿Usted también? Tenía que ir a la universidad. ¿Ya te trajo 16, peguegón? No, tenía que ir a la universidad y tenía que ir sano. Ah, ya estabas estudiando. Bien hecho, mierda. Tenía una responsabilidad, pe mano. Tenía una responsabilidad. ¿Tiene que traer, peguegón? Y dio permiso hasta las 3 y llegó a las 6 de la mañana. Ah, ¿y trajo el pan o no? ¿Trajo el pan? No, llegó así fresco. ¿Así fresco? Ah, le vienes metiendo el otro lado. Plac. Así es, peguegón. Claro, la mamá sufre, peguegón. ¿Dónde estará mi rey? Conquista. Es que las mamás no duermen cuando el bebé no esté en casa, huevo. Chipe. No duermen, ¿no, mamita? ¿Dónde estará mi conchito? ¿Dónde estará mi último pujo? ¿El qué? ¿El último? Él es mi nieto. Él es tu nieto. Ah, es tu nieto. Peor, si es nieto, peguegón. Ah, nieto. Es tu último hijo. Es tu nieto. Es tu nieto. Ah, es tu nieto. Chocha la abuela con su nieto de todos lados. Ucha, te vas a encariñar ahí. Está bien, mamita. Cuidele ser sinvergüenza, como dice Jefer. ¿Tienes enamorado todavía? ¿La que está allá es tu hija? Sí. Ella es la hija de usted. La última. ¿Usted es reina de Buenas Noches? Su tía. ¿Cuál es su nombre? Este... Natalí. Natalí. ¿Cuántos años Natalí? La edad no se dice una mujer, ¿no? Es una mujer reservada. Obvio. Como pocas. Como pocas. Y sin llorar, hija. Losa, losa. No se dice. La edad no se dice, carajo. ¡Ay, Dios! Eh... ¿Soltera casada, amiga? Soltera. Soltera. Bienvenida. Él es su... Pero con cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Sí. Cuatro hijos. Bienvenida. Ahí está mi desprecio, ahí está mi desprecio. ¿Soltera, mami? ¿Estás joven? Sí. Sí, pero con cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Sí. Va. Va. Sáqueme, por favor, todos los niños. Por todos. Pero... Joven la señora. Joven, ¿eh? ¿Usted ya se ha metido su primera... ¿Usted es su primera borrachera? ¿Sí se acuerda? Sí. Joven. Sí, sí, sí me acuerdo. Joven, de repente. Ahora, ¡uh! Ahí está siempre el bebé. Claro que sí, joven ha sido. ¿Dónde fue? Si no fuera mucha molestia. Bueno, cuando tendría, pues, mis 19 años. Sí. ¿Hace poco o hace mucho? Ya preguntas mucho. No se dice de edad. ¡Cállate! ¿Qué intento sacar por ahí de pocos? Ya preguntas mucho. Pues, si te digo, cuando tenía 19, ya para aquí y para allá no da, pues, ¿no? Estoy diciendo 19. Fue hace tiempo. Pero se mantiene. Se mantiene. Era un secreto. A los 19, ¿pero qué hiciste la peor borrachera de la pregunta? Te rayaste, pegaste a tu amiga, cacheteaste tu huevo que te quiso hacer algo, no sé. No, no, este, yo me acuerdo que salí con mis amigas y tomamos y a las finales me acuerdo que estaba bien mareada que me quedé sentada durmiendo, ¿no? Y me quedé durmida. La cosa es que cuando me levanté, los demás estaban ya por ahí, durmiendo también. ¿Es una casa? No, es una discoteca. ¡Ah, dormía! O sea, tú fuiste a jatear a la discoteca. Y esa huevo es falta, ¿eh? Yo también me quedo jata en discotecas. Hoy, ¿tú te has orinado alguna vez? Orinar es poco, weón. No, ¿en qué serio? Te cuento, te cuento. Un día yo me voy a tomar con unas amigas. Tiempo, ¿no? Hace cinco o seis años. Me voy a tomar con unas amigas y me dieron... Primero sacaron tequila. ¡Uh! Con limón, sal, eh, eh, me deshidraté al día siguiente. En fin. Tequila. De ahí sacaron un ron. Y matamos con un whisky. Bomba. Bomba, bomba. O sea, salí medio picado de la discoteca. Yo paradora. Pero a la hora de salir fue la vaina. Salimos... Oh, hay que bajarla con una chela, weón, porque nos va a quedar jato. Ya, weón, hay que meter una chelita, weón. Ya, weón. Fuimos a una peña que era como que el after. Ahí en Barranco. Tu chela, ¿no? Y ahí no te da la chiquita, pero te da la grande. ¡Uh! Toma tus cerezas grandes, ¿no? Quince lucas. Cuatro. Pico, causa, hay que acabar y nos vamos. Blu, 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 blu. ¡Ah! A la combi. Vamos a la combi, ¿no? Custer, ¿no? De Barranco. Causa, porque... Taxi nos vayan a robar, vamos en mancha. Ya. Me levanto. ¿Dónde estamos? Último paradero, baja, baja. Último paradero, baja, 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 baja. Oye, me había pasado desde Barranca, huevón, hasta Jicamarca. Me habré bajado, qué mierda. Las cosas que... Y me veo así. Oye, huevón, mojadito todo esto. ¡Oh, my God! Y yo amargo. ¿Qué mierda me ha mojado? Puta, no se pasa el pendejo. Mis amigos. Oye, mi otro amigo también orinado. Puta, y bajamos, pero palta, palta, oliendo a pichis. Veo un último paradero. Y a esa hora eran las seis de la mañana, creo. Seis de la mañana. Y tú sabes que toda la gente está saliendo a trabajar esa hora, pe. Bájate, pe, con tu pantalón así de bichis, borracho. Así todo despeinado, pe. Y todo... Algunos me conocían, pe, ¿no? Borrachos. Qué vergüenza ahorita. Y la gente... ¡FREJOL PICHILO! ¡PICHITO! Puta, madre. Qué padre. Yo sí me he orinado. Pero por esa... Dije, nunca más comí no trago. Nunca más. Yo borracho no me he orinado, pero... He manoseado a mi amigo. ¿Qué? ¿A tu amigo? Cuando yo estaba tomando en mi departamento... Ya. Cuando pasó... Cuando me separé... Sí, pe, pe. O sea, los amigos vienen, pero... Tú estás... Cuando estás separado... La vida no vale nada. Yo estaba tomando. Llorando. Ya. Y el llorar te hace que te... ¡Ah! La vida no valga nada pa' tía. Estábamos un grupo de cuatro amigos, más o menos. Conmigo cinco. Ya. Ya. Y yo tengo mi cama king, ¿no? La king es donde entran varios. Pero agrandazo. Entonces ya borracho. ¿Qué habré hecho borracho? La cosa que yo me he echado a dormir. Y mi amigo ha estado ahí. Me he echado así. Y como yo toda mi vida he tenido la costumbre de dormir con mi esposa. Empiernao. Yo he pensado en mi borrachera. Que he estado con mi señora. Ya. Me he empiernao así. Y le he empezado a bajar el pantalón. Y yo me he estado bajando, ¿ah? ¡Oh, my God! ¡Ah, borracho! El subconsciente. Es que uno se acuerda de eso. Tu subconsciente te acuerdas. Así te acuerdas. Ya. Estaba así. Y yo estaba así. Mi señora yo le digo techi. Techi perdóname. Techi. 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 Que mierda hacen en mi cuarto. Porque yo me había alquilado un departamento con tres cuartos. Pero yo tenía mi cuarto que era mío. Y tenía un cuarto de visita que yo había comprado una cama. cuando mis hijos vengan para que se queden ahí y los boté me levanté así borracho y yo estaba con mi pantalón abajo todo mi amigo también con su pantalón abajo y otros casos durmiendo borracho la casa ha hecho mierda yo así me orinaba entonces tú yo no he noceado a mi amigo borracho así vale por eso no es bueno tomar cuando estás decepcionado en la vida nunca voy a tomar contigo no duermas con tu amigo porque es un riesgo estás poniendo en riego tus nalgas el oño el oño no, sí, sí, sí ¿alguna vez se ha llamado a tu ex gordo borracho? a la primera sí yo la llamaba llorando yo nunca he llamado a mi ex o sea cuando yo me separé por más borracho que esté he llamado pero no llorando y así me voy a reclamar oh, ¿dónde estás? pero a llorarle no yo mi primera chica que me enamoré hace muchos años la la cape la cati ah, la cati sí, la cató ya no, firme yo me enamoré yo me enamoré chivolo pero tenía 20 años me enamoro todo y eso no estaba estaba en otras pero no estaba en sus cosas yo estoy aparte y ella no quería conmigo nada entonces su familia se interponía mucho ¿qué hace con ese cómico que está por acá que está en el futuro? bueno a las finales yo le llamaba yo te juro borracho yo te juro que todo va a cambiar mi amor yo te prometo que voy a estudiar te lo juro yo voy a estudiar la iba llorando lo más loco que he hecho es ir a buscarla borracho y quedarme dormido en el parque eso es lo más loco que he hecho borracho yo le dije por favorcito perdona ¿dónde está? ¿dónde está? en la tierra yo no yo he llamado a mi ex borracho pero o sea he pasado una vergüenza pero no he llorado he pasado una vergüenza ¿en qué sentido? que yo le he llamado borracho plan de dos de la mañana ¿ya? y yo pensando que ha sido ella la que me ha contestado yo he empezado a hablar y no ha sido ella entonces yo he estado ¡aló! escúchame nadie te va a hacer el amor como yo escúchame ¿quién te va a hacer esto? ¿quién te va? le he estado dando pedo detalles ¿quién te va a ganar así? ¿quién te va a hacer eso? y juacatán y flu ¿oño? ¿quién te va a hacer eso? ¿oño? ¿qué eso me viene? y le he estado hablándole todas esas cosas pedo recuerda que soy el único de tu hombre que te hizo sentir ¿quién te dio por Troya? todas esas cosas pedo y al final cuando termino de hablar ya terminó joven ¿quién va a hablar? soy su mamá mi suegra me había contestado el celular de mi o sea ella no quería contestarme y le dio a mi suegra mi suegra tuvo que enterarse de todas esas cosas porque estaba borracho no te dijo jovencito ¿no quiere visitarme? jovencito por favor vota vota esta huevada de viejo es que borrachos hacemos huevadas si 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 borracho si he hecho eso me he hecho la pichi nunca te has golpeado huevón con nunca te has golpeado con esos vidrios transparentes que parece que no hay nada nunca te has golpeado no 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 yo si la firme no una vez si que vergüenza ¿dónde? en Juanito P en Centro de Lima al costado del aire al costado del aire es peruano si 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 salí con el celular borracho aló salí corriendo ahí salgo ahí salgo así está en el piso hay un seguridad grandote es que sales con tanta fuerza para que no la escuchen para que no la escuchen es como que estás acá tomando y ya sabes que va a llegar alguien aló sí y sales corriendo la desesperación y yo me metí así yo solamente recuerdo que caí echa el aire echa el aire reacciones no no yo no me he chancado era la peor vergüenza que pase borracho también en Juanito Juanito yo borracho una vez me subí a cantar una vez en Juanito también es tiempo subí a cantar ¿hay algún cantante que quiera regalarnos una pista musical acá? yo yo soy el cantante de los buenos huevo canto salsa y a mí no me decían no lo de Juanito porque me conocían pues cuando trabajaba en Chabuca todos bajábamos ahí a aires peruanos o a Juanito ah no eso fueron aires peruanos entonces orquesta y empiezo a cantar una salsa un adicto la voz desentonado total ya bájalo bájalo oye estaba en un mix ya había terminado la orquesta y yo seguía todo tiene su final nunca acababa de cantar huevón y seguía bájalo déjame cantar ahora viene otra cancioncita bájate gordo bájate o sea hice el peor ridículo ese es mi peor ridículo creo yo pero todos hemos hecho el ridículo creo borracho pero cantar sin saber cantar ¿sabes cuál es lo más ridículo para mí creo yo? bueno para la mujer más que todo es que cuando la mujer vomita y está la pareja al lado ellas no quieren saber que has vomitado o sea ellas creen que es un escojudo que no se va a dar cuenta si están escuchando el bájalo tú estás escuchando y tú le preguntas ¿no? amor ¿qué haces? nada ambos son gases una vez estábamos tomando con una amiga Liz me acuerdo Liz no pues no no era Liz de acá otra Liz era mi ex cuñada no me importa era mi ex cuñada y entonces me dijiste había una picadita una cervecita le digo ya cuñado pero pídeme una jalea para comer para bajarla me dice y le pido una jalea de pescado ¿no? llega la jalea empieza a comer salud salud pero yo estaba picada come causa y ahí si ve el programa yo igual se lo digo o sea ya como que no me entra en la mesa huevón había tres cervezas ya no hoy regresó todito huevón que palta dije a su madre me paré así seguridad sácame huevón toda la mesa la alfombró no a mí a mí sí yo tengo la peor vergüenza discúlpeme y no sé si contarlo pero o sea yo sé que mi señora de repente se iba a paltear pero un día mi esposa estábamos tomando ya estábamos en la casa ya y tú te das cuenta cuando era tu mujer está borracha ¿no? entonces yo le dije sí amor ya estás mareada ya échate a descansar ya ¿me ves borracha? a ver párate de un pie mira 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 pero agárreme pues ya vas a tomar un poquito más y ahí te echas a dormir y mi señora siempre ha sido terca ¿quién se murió no me quiere? ¿quiere que me duerma? ¿seguro porque te vayas? ¿quién se va a ir? amor estás enferma quiero que ya eches a dormir y un día así conversando yo con ella cara a cara ya imagínate esto de acá sí es para desmayarse ¿o? ¿por qué eres así? oye ¿a qué todos hablan? así pero en la cara en la cara ¿a te hizo la del exorcista? para que no salgas con tu madre y yo o sea yo de vergüenza no sabía qué hacer weón ¿en tu gato? en mi casa ¿delante de mi dos? no no fue en mi casa estábamos los dos ya solos nada más estábamos de más chica los dos y ya y todo mi cara estaba llena de arroz y toda esa vaina y tenía la conchudez de decirme ¿tú me quieres? y ya en ese momento ¿qué vas a hacer? ¿tienes asco? dame un besito eres mi arroz con pollo favorito fui al baño vea de la cara que palco una buena la va de cara es que yo soy agento weón no sí sí pero en ese momento estás ebrio estás mareado entonces ya tú a tu mujer cuando estás mareado uno cuando estás mareado se vuelve más amoroso uno se vuelve más cariño yo me vuelvo más cariñoso ¿sí? más amoroso quiero tenerla ahí agarrarle su piecito abrazarla soy amoroso entonces ya en ese momento ya pepelear con ella eres malo ah mira no yo sí tranquilo yo también ay esa anécdota ¿alguien que tenga anécdota de borracho? allá allá es micro por favor acá al maestro de lentes por favor ese sí debe ser guarapero de ahí al de abajo papi ¿qué tal? ¿cómo te llamas? José papi ¿alguna anécdota que hayas tenido así huasca huasca que hayas hecho pero el cagadón has perdido los lentes de salud de los huasca o que te han hecho así igual que te han alfombrado una vez me fui con mi esposa a una fiesta y me tomé me tomé demasiado y salí sin lentes sin celular y mi esposa me cuidaba y afuera me quedé dormido afuera de la fiesta ¿ya? y no había no había ni un taxi que nos recogiera todos seguían todos seguían y ya pues eso fue la anécdota todo o sea llegué bomba 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 no me recordé nada ¿que y así te cuidaba? y así es que ¿sabes qué es lo que pasa? que ahí el amigo cometió un error porque mira si tú estás tomando con tu señora en un lugar extraño el hombre no puede emborracharse porque no sabemos las intenciones que tiene con tu mujer entonces si tú te emborrachas tú le dices mi amor cuídame te lo por seguro que ella te va a robar ella es pídele tu celular causa ella lo tronqueó es que escúchame P te lo por seguro es que escúchame mira si tú le dices a tu mujer cuídame a ella la cagaste porque para empezar el que cuida a la mujer es el hombre claro el hombre tiene toda la obligación de tomar menos y que su mujer se divierta y ya el hombre se desquite en la casa haciendo el amor con su mujer ¿no? ya te has tomado bastante ya déjame de enfocar si tú te emborrachas y tú prácticamente te huasqueas estás dejando libre a que le puedan faltar el respeto a tu señor y todas esas cosas yo tampoco soy yo no soy de tomar más que mi mujer en un lugar ajeno yo siempre me cuido más que ella entonces yo he cometido el error de una vez decirle a mi señora amor cuídame pero porque estábamos tomando en familia y tenía mi vida era como 3 mil soles y te sabes cuando estás borracho es padrino pedo tráeme una caja quédate con el vuelto quédate con el vuelto sobrino tu tío te quiere y vas por más hijo y ya pillón se acaba pedo ya de las 3 lucas me habrán quedado pedos lucas así de chela en chela me habría gastado con una lucas de caja en caja para ir a cumpleaños mi señora una lucas ya estaba así amor me cuidas ya tú estás en familia pero no te sientes en casa ya yo solamente sentía que me sacaban mis zapatitos y ya eche mi bebé me echaron bonito mi frazadita ya que ese momento estás pe calentito pe huevón perrucarita esa es mi familia esa es mi mujer con su madre te amo te eche al día siguiente con un gozón de carepalo amor la vietera ¿qué? amor la vietera ¿cómo fue la vietera si te va para que tú me cuides amor ¿dónde está la vietera? y estas para hacerse la víctima son número uno ella para hacerse la víctima son número uno la mujer escúchame bien algo gordo y que te quede bien claro esto nunca pero nunca vas a terminar de conocer a una mujer jamás en la vida no hay científico no hay método porque una mujer nunca de los nunca va a querer perder la mujer es difícil de entender se cerró esta fiscalía se victimizan de todo ¿qué te dijo de la vietera? que no sabía desapareció desapareció y a la semana a la semana se compró ropa y zapatillas y yo le dije ¿de dónde puedo? de mis guardados el guardado entonces el que te guardó la vietera pero no pero yo después dije o sea ha sido tan latorrante mi señora me ha hecho sacar duplicado de DNI me ha hecho ir al banco a hacer mi cola para sacar mi tarjeta de nuevo porque al perderse la vietera se pierden los documentos entonces ella ha tenido que esconder mis documentos esperado que yo me haga un de nuevo un duplicado toda la vaina ya y se quiere comir un look y todavía se compra el ropa y dice de mi guardado así son no a mí todavía por eso es como prestarle plata a una mujer a una mujer no se le puede prestar plata porque ustedes saben que ustedes nunca devuelven es por la hueva así y si las cobras ellas supuestamente que te dicen que te van a pagar con carne o que te dicen vas a cobrar a tu mujer a mí yo que te cuido te cocino te plancho te lavo o ya te sacaron en cara ya olvídate olvídate eso ya no te debo nada o te pide y al rato y al rato me prestas 100 más o te pide un calzón o algo y tú le dices pero amor pero el calzón es para ti y quién me la va a quitar quién la va a usar no eres tú o sea la mujer es astuta pero por algo nosotros caímos en el pecado por culpa de ellas ella es nuestro pecado y por eso andamos con ropa que si no tuviéramos calzón ahorita tuviera yo calzón acá delante todo bacán caminábamos calzón o no claro en el paraíso alucinio yo acá calzón con ustedes charlando bacán señores cómo están vaya a pasear cruzándoselo jugando todos calzón la abuelita calata jovencito calzón los camarógrafos calzón la productora calzón el seguridad calzón te hace agua la boca todos calzón jugando con el muchachón ahí es claro pero es bonito mira si todo todo está en cala para que no había en esa época obviamente no había malicia éramos inocentes éramos criaturas por eso que siempre voy a decir yo nosotros los hombres somos cabeza de hogar y ustedes son complemento del hombre porque ustedes salieron de nuestras costillas por su culpa no tenemos costillas acá salieron de nuestras costillas y es ahí donde la mujer comete el pecado porque come la manzana y por su culpa comieron la manzana ustedes porque ahí nomás te das cuenta que no hacen caso ahí nomás te das cuenta que no hacen caso porque a ellos les dijeron a Eva les dijeron bien claro Eva de todo árbol menos de ese pero cuando hace caso la mujer cuando cuando hacen caso ustedes cuando si cuando el marido dice amor esos 50 soles que estoy dejando allá por si acaso es para el fin de mes que toque el otro ustedes igual la agarran ustedes igual la agarran de ahí te devuelvo es por la huella Jefer no le han hecho caso a Jesús le van a hacer caso a ese huevón no joder a Jesús a Dios no te van a hacer caso y por su culpa casi nos atoramos la manzana acá el pecado del hombre por aceptar acá por eso que tenemos la manzana y por eso que ustedes tienen su menstruación porque eso fue castigo por haber desobedecido alucinio si el castigo hubiera sido para el hombre todos los fines de mes tú con tu serena en el culo señor esto fue noche de comedia bien señores gracias DJ y dice así nos vemos pa